Porque no tenemos que trabajar 100 días más al año para ganar lo mismo que un hombre. Basta de cuestionar la desigualdad y el feminismo. Luchemos por la igualdad real y efectiva. Las mujeres ya están más que presentes en el mundo laboral, pero continuamos con todo el trabajo doméstico. No voy a ser una superheroína. Yo el 8 de marzo pare. Pare por la corresponsabilidad y la igualdad real. A ti, que eres mujer y joven, te digo que si en una entrevista de trabajo te preguntan si quieres ser madre, no tengas miedo de contestar. No te importa. Porque quiero tener la misma oportunidad para acceder a cualquier puesto de trabajo igual que un hombre, yo paro. Porque vamos a acabar con las discriminaciones, desde la violencia de género hasta los micromachismos. Por eso yo, mañana 8 de marzo, paro. Que quedes con tus amigas cuando termines de trabajar. Que quedes con tus amigos para tomarte una caña. Que hagas lo que quieras. Dos trabajos iguales, las mismas funciones, pero diferentes sueldo. Yo lo tengo claro. Este 8 de marzo pararé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Demá, día 8 de marzo, yo pararé. Em sobren motius, agressions, abusos sexuals, esclatges salariales, sostres de cristal, falta de corresponsabilidad, falta de visibilización de dones en la historia y violencia de géneres. Desde Cheves Socialistas te pedimos a ti, mujer, que tengas el valor cada día de empoderarte y mostrar todo lo que vales y eres capaz de hacer. Porque nos sobran los motivos para reivindicar la igualdad. Yo paro. ¿Y tú?